Aquí estamos ubicados en parte de los terrenos que habían sido ya usurpados, si quiere, cercados. Vemos acá justamente que habían comenzado a traer materiales de construcción. Vemos inclusive cavados los cimientos de lo que sería una vivienda. Y en el lugar se está procediendo a retirar con maquinaria municipal y personal municipal el alambrado perimetral de cada una de las tierras. Por lo que vemos acá unos 16 o 17 terrenos, aunque el terreno es mucho más amplio, nos decían que serían aproximadamente unas 100 parcelas que habían sido divididas. Como vemos, estaba todo listo para empezar las identificaciones que todavía han comenzado en la jornada de ayer. Donde gran cantidad de personas habrían llegado para hacerse de alguna tierra en este lugar. Esto está en Estación Carolla, detrás de los denominados silos, a muy poquitos metros de la posta policial ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 9.